el víctor de cuarto y esperarte a ver la jungla enemiga para para ir a por ellos va a ser el lisín podrían ser flex tanto el cartuch como lisín pero lo normal sería que se quedara este lisín en el carril en el carril de medio en contra de este víctor la composición de unicorn tiene cuidado con esto porque se pone por delante podría ser un problema y ananas y quiere sacarle el flash en top y lo va a sacar de un martillazo sin embargo la primera sangre total play que queda en manos de voz ananas y iba encima martillazo para atrás pero aparece el narco en el tp y porque creo que bayo panzer va a necesitar un poco de ayuda para volver a ponerse por delante en el match up y lo sorprendían intercambio extenuación presta muy bajo vida va a forzar el destello la caída isa pero podría ser el uno por uno y cuidado porque en la parte alta también está presente el cartuch perdón en contra del narvos en problemas le van a tener el exceso no tiene el destello ya va a terminar cayendo no hay mucho que pueda hacer biopanther va a ser el que termine confirmando el asesinato me dio la sensación de que lo sé que se lo quería dejar a pau pero finalmente lo termina sacando él le pone un parate de esa agresividad chas que está rotando hacia el carril central y cuidado porque lo podían agarrar y no tiene el destello en esta oportunidad mucho daño cayendo sobre el 25 las hablabas guardas intentaba escapar de ahí sin embargo santas es el que confirmaba el asesinato y otra vez toma el control del río alto unicorns of love estamos en un tira y afloje constante por parte de ambos equipos error muy grave por parte de chas ya que su equipo tenía la posición del río sólo tenía que esperar a que el equipo de unicorns decidiera si querían pelear o el objetivo no en mi opinión con la definitiva de nautilus la definitiva de pau y todo el desgaste que podía hacer pero se arriesgan mucho y ojo porque ahora se queda el lódica bajo ultimate y lo van a cambiar está llegando el régimen la carga de las profundidades línea de dragado no tiene para dónde salir esa caixa termina muriendo en manos de las hayas cuidado porque está llegando santas y bajo vida intercambiaban destellos rápidos reflejos ahí y ahora llega la línea de dragado se van a dar vuelta no tiene para dónde correr santas que va a terminar muriendo va a ser pavo el que confirme el asesinato peca de agresividad el soporte de unicorns of love y se podrían quedar también con este dragón decoy le está dando una clase de cómo jugar su por a santas se mueve antes hasta el heraldo si bien tienen más una herramienta para sacarlo el cuidado biopanther porque tiene a nashic encima se va a dar vuelta no sé si va a poder escapar se está llegando también pau para cubrirlo se van a dar vuelta en contra no más que forzaba el destello la furia de dragón pero cuidado porque va a ser uno por uno a ver si la ignición termina muriendo finalmente pero se llevaba la vida de chas no se iba a caer no iba a morir el solo el uno por uno en el carril central está ahora unicorns of love y pentanet y cuidado en el carril central porque se puede venir la primer pelea y santas en la iniciación va a saltar a nashic le van a forzar el destello la línea de dragado para darse vuelta en contra del cásix para confirmar el asesirato ya es el tercero para private responde bien pentanet y unicorns of love quiso jugar con el efecto sorpresa y no les salió donde los océanos van a tratar de sacarlo rápidamente antes de que pueda responder el equipo unicornios del amor pero no van a llegar a tiempo un nuevo dragón y el segundo ya para pentanet y se queda el dragón el equipo de pentanet que está muy bien encaminado hacia ese alma con dos dragones a cero y el equipo único responde con este segundo heraldo todos los dragones hasta ahora para el equipo de pentanet todos los heraldos para ahora puede haber acción en top quieren casar a chat se lanza santas y buena definitiva para sacárselo a santas de encima rápidamente saca el peligro y cuidado porque ahora el que quiere responder con agresividad de pentanet lo van a agarrar a pau destello línea de dragado empieza el daño en contra de este cásix que no tiene para dónde correr termina muriendo en manos de disco y cuidado porque también va para adelante que no va alcanzar a confirmar el asesinato pero está el requiem por parte del cartus se va a salvar con lo justo no más no termina muriendo y encima forzaba el destello son tres asesinatos para el campeón de oceanía que quiere quedarse con el barón nashor que quiere avanzar a la próxima instancia en este mes se va a hacer el barón nashor va a ser barón nashor para el equipo de pentanet intentaban cazar en el carril superior a chat se movía muy rápido a biopanzer perdón se movía muy rápido chat con el teleport para reaccionar la situación para unicorn estamos hablando de casi 5000 de oro la ventaja de oro en este momento se quedan con ese tercer dragón el primero de los infiernos en la otra punta del mapa estaba en la jungla rival robando campamentos mientras están tirando la base va a caer este individuo y va para el antevozico y lo desaparecen directamente ahora van por santas quiere ir por más el equipo de pentanet que quiere terminar a pentanet no sólo inhibidor de voz sino el asedio mid y ojo ananasi porque santas va para el ante en contra de pau pero termina quedando solo y muere y con que está midiendo ahí con el ancla está viendo a ver a quién puede agarrar a ver si puede proponer la iniciativa no conseguía acabar con nadie los dejaba muy bajo de vida tenían que dejar la torre y ojo porque el equipo de unicorn se está viendo un poco agresivo no más que acaba de decir dónde está la muerte pues allí voy iba con el tp ahora una buena definitiva para quedarse con la vida del kartus pero puede seguir metiendo daño bosque también va a morir son dos asesinatos para la saia no está el nar no está el víctor y la gente de pentanet que quiere ir a presionar por el carril central está llegando la way por el carril inferior está el tp por parte de bio panther para sumarse al resto de sus compañeros son cuatro contra tres quieren terminar las cosas ahora quieren avanzar a la próxima fase del mc y quiere mandar al equipo campeón de rusa nuevo para su casa empieza a impactar contra la primera torre de nexo santas con el noca para saltar en el tiempo pero fíjate el daño que mete no lograban matar a nanasic pero lo hacen retroceder cae la primera torre de nexo sigue presionando el equipo de pentanet va para adelante cae la segunda torre de nexo solamente el nexo se para a pentanet de la próxima fase la caiza que va a confirmar un asesinato y fíjate ya contra el nexo sigue vivo bio panther pero va a tener que salir de ahí por ahora no van a poder terminar el trabajo resiste y un costo blog aguanta en la partida como puede bosque se da vuelta para sacárselo de encima va a terminar confirmando el asesinato pero bio panther antes que se llevaba santas cuidado porque el nexo resiste y unicorso blog no se da por vencido van a ir en busca pau de quedarse con el alma del dragón de los infiernos mientras el resto de sus compañeros hace el trabajo de que el unicorso blog no puede avanzar de que tengan que retroceder de ahí cuidado por donde se mueven no se pongan en una posición donde les van a iniciar va a ser el alma para nadie que podría estar en problemas va a terminar escapándose con la definitiva y a buscar el nexo la línea de dragado que es muy buena en contra de santas para nadie que es el primero en caer cuidado porque aparece el requiem por parte del kartus el meganar que los tiene hacia atrás pero nada puede hacer van a terminar cayendo y unicorso blog que se va a quedar eliminado el campeón de oceanía ventanet que da la primer gran sorpresa en este mes y 2021 va a quedarse con la victoria y avanza a la próxima fase del mes y 2021 y ahí vemos la alegría de todo el conjunto de oceanía la cara de excepción del equipo russo